¡Ajá! ¡A que baila el gordo, Santa Cruz! ¡Ajá! 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 ¿Qué es lo que pasa con la opinión de lo que está moviendo adelante? Tienes que ser consciente de tu subconsciencia, eso es. Consciente de tu subconsciencia. Todo lo que está en tu mente controla tu realidad. Ahí está. Señor Guaynabo. Pura verdad. Habla. Aquí está. Tienes que ser sobrenatural de ha PT. lágrimas. Tienes que ser democracy. Tienes que ser más moderno. No venas para discutir abertura. Muchas gracias, Bernardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!